Cada mañana cuando despierto Tiene el recuerdo de tu último beso Cada mañana cuando despierto Cuando despierto Tiene el recuerdo de tu último beso Cada mañana cuando amanezco Busco el perfume que dejó tu cuerpo Cada que tengo un sentimiento Creo que también tú lo estás sintiendo Cada momento Y va a tu lado Es tan hermoso No quiero olvidarlo Cada mañana Cada que quiero Este en mi mente Y en mis sentimientos Cada caricia Y cada beso No quiero olvidarlo No quiero olvidarlo Ni por un momento Somos la flama de Tegutico, México Cada mañana Que salgo a la calle Estás presente En cada detalle Cada mañana Cuando caminos Cuando caminos Cuando caminos Cienes todo tu cuerpo Se diga del mío Cada mañana Cada mañana Cada que quiero Cada mañana Cada que quiero Este en mi mente Y en mi sentimiento Es tan hermoso Este en mi mente Y en mi sentimiento Estás presente Que también tú lo estás sufriendo Y cada beso no se me olvida ni por un momento, cada mañana.